...musical de nuestra Semana Santa, uno de ellos, indudablemente, es Noruegón. Con un sentido sincónico, sencillamente, admirable. Fue el creador de marcha, una calidad indudable y probablemente poco reconocida, entre ellas, Cristo de la Veracruz, el libro tronchado, sexto dolor, el baral de los dolores. Fue al pueblo del gran Roberto Armandoz, que tantas fiestas dejó en esta hermandad de pasión. Y fue dirigido por Manuel López Alfano, en Soria 9, donde ocupaba plazo de artes de secol. Esta noche, y rememorando la estrada en Campana de 2018, de nuestra Madre y Señora de la Veracruz, en el anhelo de una pronta mutación de todos los enfermos, suena, salvos y firmón, 1957, Manuel Correo Hernández. La Madre y Señora de la Veracruz, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos!